Buenas noches y qué bueno que estás ahora en lo que es la posición de CNN ahí en Caracas, te saludo con mucho gusto. Hablaba yo de cuando están en esta intersección la vida política, reflejada por lo que ha pasado con la carta de Jordani, con el PCV y su Congreso, con la revolución de las revoluciones que anunció el presidente Maduro para mediados de mes, y lo que dice Conce Comercio, más temprano que tarde hay que tomar medidas, y lo que dice Fede Cámaras, necesitamos sólo un tipo de cambio. La pregunta que yo te quiero hacer, ¿va a influir en algo este cimbrón político que vimos con la carta de Jordani y las personas que lo han apoyado, en la manera en la que el presidente Maduro tomará decisiones para el ajuste económico, sí o no? Sí, sin duda que sí. Hay un ambiente conflictivo dentro del chavismo o del PSV, y naturalmente tiene que ver con el proceso de descalabro económico, no se puede llamar de otra manera. Venezuela no está enfrentando un simple ciclo económico adverso, que esté subiendo algo la inflación, que haya problemas de desempleo, se trata realmente de una parálisis del aparato productivo, un disparo de los precios, inestabilidad cambiaria por falta de suministro de divisas, y la paralización económica está empezando a tener un devastador efecto social. Se están destruyendo empleos, los ingresos de los trabajadores no alcanzan, y eso se está expresando en la opinión pública. Por un lado están los ideólogos, socialistas, marxistas, que tratan de excusar de que estas son fallas de una economía de mercado y que no tiene que ver con el socialismo, cuando todas las distorsiones de precios, cambiaria, estatizaciones, fueron hechas por razones ideológicas. Por un lado también están los pragmáticos que están tratando de iniciar este proceso de ajustes, de una gran devaluación, unificando el cambio, pero una gran devaluación que ayudaría al fisco, al gobierno, a recibir más bolívares por dólar petrolero y a PDVSA, pero que tendría un impacto de aceleración de la inflación, porque no hay forma de estabilizar el mercado cambiario, ni de transmitir confianza, precisamente por lo que comentabas, de lo que los empresarios señalan. No hay posibilidad de unificar el cambio a una tasa y tener una especie de embudo, de cuello de botella en la entrega de divisas. Cadivi tenía una sola tasa antes de los ICAT 1 y 2 y antes de Cidme, y se convirtió en un proceso de obstáculos y por eso se hicieron los alivios. Volver a una sola tasa sin suficientes divisas petroleras y con la situación inflacionaria, por supuesto que no va a ayudar. ¿Y a qué nivel o a qué grado vamos a ver nosotros el ajuste ocurrir? Porque de pasar a un CICAT 2, que estás hablando de 50 bolívares, se antoja dramático, se antoja, no diría yo imposible, pero muy complicado sin que haya un nivel intermedio en ese ajuste cambiario. ¿Cómo lo estás viendo tú? Mira, los alimentos y los productos básicos del país que están siendo importados a 6 bolívares 30 centavos son los que van a recibir el más duro impacto. Y el gobierno no puede continuar con los subsidios por las mismas razones que resumió Jordani. Hay subsidios y transferencias por todas partes, hay un déficit gigantesco, y el financiamiento del déficit con dinero sin respaldo del Banco Central está alimentando la inflación. Creo que ellos están apuntando a una tasa de cambio entre 20 y 25 bolívares, como ya se está rumoreando en los circuitos financieros, y esa unificación de CICAT 1 hacia 25 bolívares acabaría con CICAT 2. Ahora, una tasa única oficial de 25 bolívares con un lento proceso de asignación, con retrasos, con bajos niveles de reservas internacionales, lo que sabemos por la experiencia internacional y por Venezuela es que el traspaso de la devaluación a la inflación en ese escenario incierto tiende a acelerarse. Idealmente cuando hay credibilidad y una posición de política económica ordenada, eso ayuda a bajar el traspaso. Pero en este caso no, no es así. Creo que Nicolás Maduro tiene una situación política difícil, fruto del manejo ya del deterioro económico agudo, y que lo están presionando por distintos lados. Rafael Ramírez, por otra parte, no está ayudando mucho cuando hace promesas más bien de poco contenido. Hoy dijo en un evento petrolero que abundaban las divisas. Si abundan las divisas, ¿por qué tenemos un desabastecimiento crónico por falta de divisas? Y lo leí, y no tiene mucho sentido. Hay un abuso con la verdad. Y yo te quiero incorporar aquí porque hay tantos factores aquí que hay que tocar y tenemos que regresar al Congreso del PSV porque es la razón por la que yo te traje esa intersección en la situación dura, difícil, complicada que está viviendo la economía venezolana y los venezolanos, y ahora el tema político. Orlando Borrego, el asesor cubano que nombra el presidente Maduro, en el contexto de mediados de julio, la revolución de las revoluciones, yo me pregunto, en ese panorama futuro de ajuste económico, ¿qué influencia van a tener las ideas de alguien como Orlando Borrego, que fue cercano colaborador del CHE, ocupó cargos en Cuba sobre la medicina que necesita Venezuela, pero porque es inevitable ya asumirla? Mira, Gabriela, Venezuela necesita un ajuste de mercados, hacer funcionar el mercado cambiario, normalizar el mercado de bienes y servicios y estabilizar precios. Necesita política económica de una economía moderna. El señor Borrego, el economista cubano, no tiene nada que aportar en esto. Probablemente hay dos cosas. Uno, dado el debate ideológico y la presión de la izquierda dura, de la izquierda marxista, que además tiene grupos de asesores internacionales, que están viendo esto como un ajuste neoliberal, ese término de los años 90 de que todo lo que sea con mercados es neoliberal, cuando eso es una posición de conservadores extremos que hubo en los años 90. Pero bueno, esa reacción posiblemente trajeron a un economista cubano para encubrir el proceso de algo de izquierda, cuando en realidad están tratando de hacer un ajuste de mercado, bueno, de mercado a medias, porque no pueden ni normalizarlo. Entonces, por un lado están tratando de lanzarle un tirito a la revolución y por otro a los pragmáticos, que además los pragmáticos no están pensando en hacer un ajuste fiscal, una restricción monetaria, elevar las reservas internacionales, descomprometer a PDVSA de esas cargas políticas internacionales de financiamiento, préstamos para poder entregar más divisas al país. Y mientras no hagan eso, una devaluación es simplemente una solución fiscal, más bolívares por dólar y más inflación, lo cual en la práctica significa más pobreza. Si la pobreza llegó el año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística, a 27.3%, en estos dos años, 2014 y 2015, vamos a romper la barrera de 50% de pobreza. El chavismo está retrocediendo los logros sociales que hizo con transferencias por tener una economía mal manejada. No lo vas a creer, pero lo tengo que reportar, porque lo estoy leyendo en arrobajefrias, en la cuenta de Twitter, me dicen, urgente, no hay audio, no hay audio en Venezuela, CNN Dinero, me lo reportan de usuarios de DirecTV, pero yo tengo el plan B, que es subir esta entrevista en Internet, subirla a YouTube, subirla por Twitter, subirla por Facebook, y entre tú y yo vamos a difundir este análisis económico que es indispensable, porque lo que se viene en estos ajustes lo tiene que entender la población. Orlando, te agradezco tu tiempo y te convoco a que regreses pronto para seguirlo analizando.